Y estamos con el Tito Pompei y el Piojo López. Dos de las 500 para algo. Bueno, Racing empieza matando casi todos los campeonatos. Esperemos a ir. ¿Cuáles son las dificultades que vos crees que hoy tuvo el equipo en algún momento, si es que la tuvo frente a Argentina Juniors? No, desgraciadamente las expulsiones nos perjudicaron un poquito en el último momento. Porque teníamos que bajar un volante más, tuvieron que sacar a un delantero más. Y bueno, ya yo me había quedado solo arriba y se le huchaba más abajo. Tito, si uno tiene que hablar de la mitad de la cancha, tiene que hablar de que funcione bien Pompei y Capria o alguno de los dos para que las cosas salgan como las quiere Berendice. No, no, es todo en conjunto. Hoy anduvo muy bien Tete, Chaco hasta que estuvo en la cancha también. Hoy creo que el equipo funcionó muy bien. Pero no, no hay un hombre marcado para que maneje o para desequilibrar. Piojo, ¿qué diferencia hay entre este López, que realmente nos sorprendió gratamente en el preolímpico, con el que jugaba en Racing el año pasado? Y hay muchas. He perfeccionado muchísimas cosas, tengo más confianza en muchas otras y bueno, tener los compañeros que tengo, cómo tratan la pelota y cómo juegan, eso ayuda muchísimo. Vamos a ver algunas de las jugadas que tuvo Racing a lo largo del partido, que fueron más de esos tres goles que habían marcado. Vamos a meternos entonces con el Tito Pompei y el Piojo López a ver algunas de las jugadas. Y ahí estaba llegando también el Piojo. ¿Fueron realmente variadas las posibilidades, no, López? Sí, sí, tuve una noticia. Yo particularmente tuve varias y justo en la última se me empugó. ¿La idea era que rotes permanentemente? Sí, sí. Antes de empezar el partido era que nos podíamos ver libres. Después, en un determinado momento del partido, Miguel me pidió que me quedara sobre la izquierda y que tratara de jugar contra el 4, un mano más. ¿Esta de Costa ahí lo tocó pena? Sí, me acasas a tocar. Sí, me traba el pie izquierdo. ¿Pensaban que el Capri le iba a mandar a la tribuna en el segundo o no? No. No, no, no. Bueno, esas fueron algunas de las derrasones. ¿Tuvieron algún tipo de dificultad que tuvo que solucionar Berendici en algún momento a los gritos desde el banco? Sí, la segunda expulsión, cuando entra Adrián, bueno, ya lo manda por la derecha y, bueno, nos quedamos con todos en el fondo, el piojo un poquito arriba para tratar de buscarlo, pero, bueno, después también tuvo que bajar y, bueno, el gol llegó un poquito tarde, ¿no? Pero creo que el resultado merecía por lo menos dos goles para Razi. Estas son algunas de las jugadas, de las posibilidades que tuvo a lo largo del partido Argentino Juniors. Vamos a verlas también, como lo hicimos con las de Razi. La chilena, la de Acosta, Quinteros era el que había llegado. ¿Qué ingenuidad de Quinteros, no? En el penal, en uno de los penales, ¿no? ¿Anduvo bien, Nacho? Sí. Da la impresión que sí, ¿no? Sí. Pero es una de las cosas que... Y aquí vamos a ver otra, allí, Acosta, que zurdo, le entra realmente muy mal a la pelota. Fue una de las mejores posibilidades que tuvo, ¿no? Allí el que estaba apurando era Quintero. Pero en definitiva uno puede decir que hubo justicia o tuvieron algún temor en algún momento. Decían, este partido se me va de las manos, se nos escapa. Yo particularmente no. Yo estuve todo el tiempo tranquilo porque inclusive cuando teníamos dos hombres menos y ellos estaban atacando mucho, vi que estábamos bien parados atrás y que llegábamos bien a todas las pelotas. Así que yo particularmente no estuve tranquilo. Adelgando, le falta una fecha todavía, ¿no? Sí, sí. Esta pregunta se la van a hacer todos, pero es la que se hace el hincha de Racing, ¿no? Que sueña cada vez que empieza un campeonato, que implora cada vez que comienza un torneo. Pero, ¿será este año? Bueno, vamos a hacer lo imposible como se hizo el año pasado. Y, bueno, a dejar todo como pasó hoy, como va a pasar en los próximos partidos. Y a tratar de subir un escalón más de lo que se hizo el año pasado, que ya sería campeonato. ¿Este Racing va a tener otro goleador? Esperemos. Ojalá que pueda seguir con la racha y ojalá sigan saliendo bien las cosas para todo el equipo, ¿no? ¿Se pasa a la Sevilla? No, no charlé nada todavía. Me dijeron que había algunas posibilidades, algunas ofertas. No sé si a la Sevilla o a la Valencia. Me parece que a la Valencia. Sí, a mí yo me había enterado de la Valencia. De la Valencia, sí. Y, bueno, están ahí, chaval. Lo primordial ahora y lo importante es conseguir el objetivo que tenemos con este equipo, y brindirse todo por esta gente que hoy volvió a demostrar que nos ha apuesto muchísimo. Antes de irse, vamos a repetir los goles que le dieron estos primeros tres puntos a Racing en este torneo clausura, en esta primera fecha. Allí está el gol de Capri. El partido se ponía 1 a 0 para la Academia. El zurdazo y con todo el temor que significa porque Capri venía a derrar penales, por lo menos, en los últimos encuentros gustosos, ¿no? Allí, un golazo espectacular. No solamente por la definición de Carrario, por lo que hace Piojo López, sino porque la jugada arrancó en el otro campo, en el de Racing. Aquí Cardinal de Penal ponía el partido 1 a 2, y al final va a llegar el gol del Piojo López, uno de los hombres de punta que tuvo el conjunto de brindices. La marca, el enganche, con la de palo también hace goles de un señor López ahora. Y así el partido se ponía 3 a 1. 3 a 1. Ahí. Ahora San Lorenzo. Sí, un regalo difícil, como todos. Es un clásico y, bueno, esperemos prepararnos bien y corregir algunas cosas que haya visto Miguel que estuvimos un poco flojos para llegar a lo mismo bien. Cuando llegan a jugar contra otro equipo de los llamados grandes, ¿ustedes prefieren que ese equipo venga perdiendo a jugar en la cancha de ustedes o prefieren que venga ganando? No, no hay. En los clásicos así no hay. No hay historia, no hay partidos anteriores. Es un partido aparte. Señor López, muchas gracias. No, gracias. A ver el premio que viene esta noche, el premio que viene para el 13.